Los votantes tuvieron que esperar al menos una hora en Chalatenango. Varios centros de votación abrieron hasta las 8 de la mañana. Situación que provocó molestia a los electores. Otros municipios como San José Las Flores, Nueva Trinidad, San Antonio La Cruz, San Antonio Los Ranchos y San Isidro Labrador. Todo se desarrollaba en calma y tranquilidad. También visitamos el municipio de Arcatao, ya fronterizo con Honduras. Este centro de votación se caracterizó por la asistencia masiva de adultos mayores y personas con discapacidades. Don José Antonio López, por ejemplo, llegó con mucho sacrificio a demostrar que los impedimentos físicos no eran obstáculo. Me he arriesgado porque en mi estado no es fácil movilizarme y tengo que cabancar. ¿Casi dos horas? Ah, viene en caballo. A caballo. Doña Juliana Bonilla, de 94 años, incluso le pidió a su hija que prestara una silla de ruedas para que la llevara hasta el centro de votación. ¿Por qué ha venido a votar? Porque tengo ganas de venir. ¿Tiene ganas de venir a marcar? Sí. Yo no marco, pero hay otro que marcar. ¿Le ayuda? Sí. En este lugar, un partido político preparó sopa de res para premiar a sus votantes. Se aliñó una vaca para repartirle a la gente hoy en las elecciones. ¿Estaba gorda? ¿Estaba gordita? Sí, estaba gorda, mire pues. ¿Puedo alcanzar entonces? Ah, no, te va a gustar porque ya se está cociendo más. Y vemos que lleva bastante carne la sortiza. Pues sí, bastante. Para que no digan que solo agua le dimos. Los habitantes esperan que este lunes el Tribunal Supremo Electoral oficialice los resultados de los 33 alcaldes y los tres diputados de este departamento. Atilio Urias, Cadena, Megavisión.